Como parte del protocolo de seguridad que ha implementado el país para el enfrentamiento a la COVID-19, en la provincia de Camagüey se han habilitado hasta el momento cuatro centros de aislamiento para viajeros. Tenemos 36 pacientes provenientes de Estados Unidos, México, Rusia, Nicaragua y España. Italia también. Tenemos un residente italiano que viajó con su esposa, la hija, y otra muchacha que vino de Italia también. ¿Cómo es el tratamiento diario y las medidas que están tomando con ellos? Diariamente se le pasa visita tres veces al día, le toman los signos vitales y se le da charla educativa. Eso yo creo que no nos cansamos de hablar de la importancia no solo del aislamiento epidemiológico, sino también la importancia que tiene para su familia y que ellos se conviertan también en unos promotores de salud cuando salgan del lugar. Doctor, el país está haciendo todos los esfuerzos para mantener a estas personas en aislamiento, pero además para brindarle los servicios. Que esto, decimos, la Salón Cubo es gratuita, pero cuesta. Háblenme un poco sobre esto. Aquí el servicio que se le brinda a los pacientes, independientemente del país que vengan, sean ciudadanos nuestros o no, es gratuito, 100% gratuito. Sí cuesta, sí nos cuesta, nos cuesta el alojamiento, cuesta la comida, cuesta los servicios médicos, pero lo importante es que sepan que están protegidos aquí en Cuba, que el sistema de salud cubano y el gobierno cubano ha hecho un esfuerzo por mantenerlos sanos y lo más importante es eso, la vida humana, que vayan conscientes de que todo cubano, viva donde viva, se recibió en este país y se le brindó el servicio de óptima calidad para mantener su vida. Los centros destinados como la India y las clavellinas terminan sus ciclos de aislamiento satisfactoriamente. Yo creo que el gobierno de Cuba y nuestro pueblo ha tomado una decisión correcta con aislarnos así a nosotros y además yo quiero reiterar la atención tan especial que nos han dado aquí todos los trabajadores, especialmente los médicos, que nos han dado una atención priorizada y constantemente al tanto de nosotros. Si hay que estar más tiempo, estoy dispuesto a hacerlo en aras de que ya salgamos de aquí bien seguros de que estamos completamente sin, no somos portadores del virus. El personal que labora en estos centros de vigilancia culmina su ciclo con el deber cumplido y la satisfacción de haber contribuido a evitar la propagación de esta pandemia. Así como ellos cumplieron su deber, haga usted su aporte y quédese en casa. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Maríane Portugondo. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey para Canal Caribe, Maríane Portugondo.